Aló Buenas noches a todos Ahora vamos a comenzar con una charla de CEO en el 2013 Mi nombre es Fabio Araujo En Twitter me pueden encontrar como F Araujo J La idea de la charla es que compartamos un poquito desde la experiencia de lo que nosotros hemos hecho De lo que está en este momento con las actualizaciones nuevas de Google Mi compañero es Juan David Uribe En Twitter lo pueden encontrar como Él es el líder de la comunidad galepues.net Está en este momento con proyectos, con la gobernación Y bueno, Juan Para presentarme un poquito Con la gobernación lo que estamos haciendo es A lo que le estamos apuntando es a tener el portal educativo más grande de Latinoamérica Entonces lo que yo hago es que estamos dinamizando la red Una red de 19 redes verticales Y unos clubes de ciencia y tecnología en el departamento Entonces la idea es que estoy trabajando con eso Ya que tengo como una experiencia en comunidades virtuales Tengo a galepues.net Una comunidad que recibe más o menos Dos millones de visitas mensuales Tenemos 150 mil usuarios registrados Diariamente se registran entre 80 y 200 personas a la base de datos Entonces vamos a hablar un poquito Como de la trayectoria que tiene acá en cuestión de SEO Y vamos a hablar el SEO No solamente el desmotor de búsqueda Sino desde algo nuevo que estamos implementando Que es la emoción Vamos a ver el ejemplo de Fútbol al Revés ¿Quién conoce Fútbol al Revés? Y Fútbol al Revés Le vamos a mostrar como el proyecto que se viene Que estamos pasando todo El contenido que hay en internet a la televisión Bueno, primero que nada Quiero que no hablemos como expertos Porque en este cuento del SEO Se trata de prueba y error Siempre hay cambios Siempre hay cosas que salen Hay otras que no salen Entonces a partir de ahí Quiero comenzar Vamos a empezar rápidamente con lo básico Lo que es el SEO Cómo optimizar una página web Para ir pasando Cositas de actualizaciones Que ha hecho Google en los últimos tiempos Y todo lo demás Entonces, levanten la mano Los que tienen conocimiento en SEO Supongo que el resto no No es cierto Pero están interesados en el tema Muy bien La idea con la charla Es que sepan en el 2013 Qué está pasando con el SEO Sobre todo lo que no está funcionando Y lo que sí está funcionando Cómo se debe hacer Según los resultados que hemos tenido nosotros En nuestros proyectos propios Google está cumpliendo 15 años Este año Acaban de hacer una actualización Que se llama El Colibrí O Google Hummingbird Se vienen cosas positivas Se vienen cambios también Es una actualización muy grande La última actualización de Google Fue Caffeine En el 2010 Y no estoy mal Esta es una actualización Mucho más violenta Porque es cambio De gran parte del algoritmo Usando partes de Caffeine Pues con sus actualizaciones De Panda y Penguin Eso lo vamos a mirar Un poquito más al final Pero es lo que se viene Y es la actualidad Del mundo del SEO Cuando hablamos del SEO Se pueden hablar De varias definiciones Nosotros hemos traído Varias acá Y queremos utilizar Esa palabra de SEO Para algo que estamos implementando En la parte de las emociones Y el SEO Voy con las definiciones Que podemos encontrar en la web Ah bueno, no, primero Bueno, ahorita vieron Que estaba la definición orgánica Sobre el SEO Es como los motores de búsqueda La optimización Nosotros estamos implementando Algo que se llama Lo que estamos haciendo Es cambiando la ed Del motor Por la ed de emoción Que nos está dando Como resultados en Facebook Y en Twitter En las redes sociales Entonces ahorita vamos a ver Como la comparación Del SEO orgánico Y el SEO de las emociones Ok Básicamente lo que trata el SEO Es simplemente Hacer una web Mucho más obligable Para que los motores de búsqueda Las encuentren Cuando hablamos de SEO No nos resumimos solamente a Google Esta charla va mucho más dirigida a Google Por el tema de que es el motor de búsqueda Más usado en el país Pero vale la pena Que tengamos en cuenta Que SEO se le puede hacer Pues a muchos motores de búsqueda En redes sociales Y en otros países Se me fue Estos son algunos de los motores de búsqueda Que se usan en algunos países Tenemos Baidu Que es el motor de búsqueda Más usado en China Está Yandex Que es el más usado en Rusia En Japón Por ejemplo Está Yahoo Que es el número uno Y el resto Bing Que tiene alguna porción Una cuota de mercado muy pequeña Pero también la tiene Y obviamente Google Cada uno tiene sus detalles Sobre todo por la parte de idiomas Y detalles en los motores de búsqueda Perdón En las herramientas para webmasters Por ejemplo Bing Tiene su propio motor Su propia herramienta de webmasters Y tiene su propia forma de crawling Pero comparte El núcleo con Yahoo Yandex De alguna manera lo maneja igual Con China es un poquito diferente Por la parte del socialismo En las App Store Muchas Muchas empresas han tenido éxito Usando palabras claves Que son muy genéricas Que la gente sigue usando He visto por ejemplo Empresas que lo han hecho muy bien En el tema de recetas He visto Empresas que lo han hecho muy bien En el tema de turismo Sin tener una gran aplicación Inclusive Los Los spammers Se aprovechan de esto Con estos términos de búsqueda Para Para engañar a la gente Se ha visto mucho con el tema De posicionar Palabras como El wifi gratis Conocer el password Del wifi De mi vecino Y hay aplicaciones Que usualmente son engañosas Que no sirven para mucho Esta es la definición del SEO Cada uno tiene su propia definición Para mi Es una estrategia más de marketing Es tratar de poner el sitio Lo más amigable Para el motor de búsqueda O el sitio O la aplicación O el proyecto Que tengamos pensado en la web Eso es para mi SEO Porque digo que el SEO No es un objetivo Sino que es un medio El objetivo de ninguna empresa Es estar Simplemente en la primera posición Porque si Mi objetivo es ser vender Conseguir leads Prospectos Mi objetivo final Es conseguir suscriptores Conseguir likes No se Por eso tenemos que Saber identificar Que Cuál es tu objetivo principal Y a partir de eso Vas a trabajar Si lo tuyo es vender Un producto final Trabájale a eso Si lo tuyo es conseguir Suscripciones Trabájale a eso Si por el contrario Es un portal de noticias Que lo que necesita Es impresiones Pues trabaja con eso Entonces por eso Eso es mi apreciación personal Y por eso hay diferentes Modelos de negocio Cuando con los anuncios Pues con la publicidad Hay varios modelos de negocio Diferentes a la publicidad De los banners Entonces tenemos el CPC El CPL El CPA Precisamente por eso Porque hay que mirar Como la estrategia De que es lo que buscamos Si es solamente el click Ganar visitas Porque si O si queremos registros O que si queremos vender algo ¿Cierto? Bueno Aquí voy con algo Que con el tema Del social media Y el social media strategies Y todo lo demás Ha ponido un poquito En tela de juicio A los que trabajamos En SEO Y es que Se usa mucho Que el SEO está muerto Que el SEO no va más Y con las nuevas Actualizaciones de Google No vamos a ser capaces No le vamos a poder dar El contenido al usuario Que está pidiendo Entonces yo quería Traerles un poquito La colación de eso En cuanto a eso Entonces Lo primero que hago Es que le pregunto A Google Suyes ¿Se oís? La primera respuesta Que me da Es que está muerto Entonces siguiendo Entonces siguiendo Con esa parte Yo me hago la pregunta Entonces voy a ver En el SEO Lo que se trabaja Y si realmente está muerto Esto es ¿Por qué decimos que está muerto? Y hay unas palabras Como alrededor Mira que tenemos Las redes sociales Y tenemos algo Que quisimos poner Que social media expert Todo el mundo está Habla que Ahora el boom Es el social media Y que las visitas Llegan por ahí Sí Lo que pasa es que Nosotros no podemos Depender de plataformas ajenas A las nuestras Nosotros podemos tener Una cuenta en Facebook Una cuenta en Twitter Que tiene muchos Seguidores Lo que sea Y por X o Y motivo No la cierran Pues hasta ahí Vamos a llegar ¿Cierto? Entonces hay que Enfocarse como en el proyecto propio De forma que sea Para ganar En la base de datos O para posicionarlo Pues como en los motores de búsqueda Chicos Entonces decíamos Que el SEO está muerto Yo me hacía la pregunta Y miraba Esto se le llama un SERP Que es una página De resultados en Google ¿Cómo se darán cuenta? Las dos partes Que están sombreadas Son resultados patrocinados Que se consiguen A través de Google AdWords Los que están abajo Son resultados naturales Google está haciendo Unas implementaciones Con algunos rotadores En la parte de restaurantes Y la parte de hoteles Aquí en Colombia Todavía no lo he visto Lo he visto ya en Estados Unidos Pero bueno Tenemos esta cuota Para trabajar Esto es lo que se llama SEO O posicionamiento orgánico El que no estamos pagando Entre comillas Entonces El SERP O el resultado De las páginas De búsqueda Se vive en estas tres partes Si hacemos una cuenta Simplemente por disposición Podemos ver que El 18% De los clics Patrocinados Están en la parte Horizontal superior Y en la parte De la columna de la derecha El otro 82% Lo tenemos En posicionamiento natural Me vuelvo y me hago la pregunta ¿El SEO sí está muerto? En esta gráfica Podemos ver Que los usuarios El 15% De clics O el porcentaje Del ratio de clics Se lo hacen A los anuncios patrocinados El resto Va hacia los Hacia los naturales Porque la gente Ya empieza a conocer Un poco más La publicidad El estar día a día Navegando El estar día a día En esto A la gente le molesta Un poquito la publicidad Aunque Google trata De ser relevante Y lo hace A través del sistema De AdWords La gente prefiere Resultados naturales Según estudios Por otro lado Tenemos Que en la cuota Del mercado De las cinco primeras posiciones El primer resultado Se lleva el 53% En segundo lugar Se lleva el 15% Uno trata De estar entre lo posible En el top 5 De los resultados De búsqueda Igual no es fácil Yo nunca Firmaría O garantizaría Un top 5 Uno trabaja Hoy en día Se trabaja más En palabras De larga cola Pero se intenta De que la palabra Principal Pues esté en esos Resultados de búsqueda Pero incluso Es importante Como Trabajarle Pues apuntarle Siempre a aparecer En la primera hoja De la búsqueda Porque si ven ahí Por lo general Nadie pasa A la segunda O tercera Pues cuando va Al motor Pues cuando busca Alguna palabra O alguna frase Ok Este es el tema Que tenemos En Colombia La búsqueda De Google El uso Nosotros somos 47 millones De colombianos 23 millones Tenemos conexión A internet Según estadísticas Del mismo Plan de Google Engage Que es un plan De formación De Google De esos 23 millones 22 Usan Google La cota del mercado Es muy Muy pero muy alta Por eso estamos Orientando esta charla Hacia Google La cota del mercado De penetración De todos los colombianos Es del 52% De los 47% Que somos Entonces por eso Trabajamos Directamente ahí Esta es una herramienta Que está en internet La encuentran Gratuita La pueden usar Para sus proyectos propios Se llama StatCounter No sé si alcanzan a ver Acá a la derecha A la derecha Pues no sé si es elegible Pero están los motores De búsqueda Entonces el rojo Decimos que es Google Los otros Vamos a ver Que son los otros Motores de búsqueda Con los que hicimos La comparación Entonces digamos Que el El que tiene Digamos Otro poquito De búsqueda Es Bing Bing es el de Microsoft Entonces Miren La diferencia Pues si van a trabajar Con algún motor De búsqueda Va a ser con Google Al menos en Colombia O al menos en esta parte Del mundo Es que La cuota de mercado Casi no se ve Seguimos con Yahoo Está A la línea Con el cero Y otros motores De búsqueda Como ASK No sé Wolfram Alpha No existen Entonces Para mí Eso define Que el CEO Todavía tiene mucho potencial Hay mucho por trabajar Si el algoritmo Es nuevo Si Hay mucho para trabajar Pero Eso siempre lo hemos hecho ¿No? Pues digamos Este muerto Está muy vivo Les voy a hablar Rápidamente De lo que es la actualización La optimización De un sitio Paso a paso Voy a ir muy rápido Quizás Si se pierden Por temas de tiempo Me alzan la mano Me preguntan Lo que quieran ¿No es cierto? Esto es una frase Que dijo Charles Dowling En el 1851 Que quien sobrevive No es ni el más fuerte Ni el más inteligente Es aquel que mejor Se adapte al cambio De eso se trata En los proyectos web Hacer cambios Lo estamos viendo Con la parte De dispositivos móviles Lo estamos viendo Con la parte De consumo de tabletas Lo estamos viendo Con la parte Con el consumo de voz Por ejemplo Para un ejemplo La comunidad de nosotros Desde que llegó La UGP Es como Como de Los teléfonos inteligentes Bajo un 30% El tráfico del sitio Solamente por Por los celulares Y por las tabletas Entonces La optimización De un sitio Para mi De lo que trabajo Desde la oficina Empieza En el momento Que se conceptúa La idea Tratamos de hacerlo así Obviamente Hay proyectos que llegan Que ya están desarrollados Pero cuando tengo La oportunidad de hacerlo Desde el principio Trato de seguirme De estas bases Lo primero que hago Es una escucha Obviamente al cliente Y un poquito Una investigación De mercado Dentro de internet En donde trato De reflejar El proyecto Que tiene ese cliente Que tan viable es Cual es la cota De mercado Que pueda haber O cuantos usuarios Interesados pueden haber Cuales son las palabras Claves por las que están usando O que están llegando Los usuarios Cuales son las tendencias De esas palabras De búsqueda Si es un mercado Estacional O si es un mercado Que puede ser atemporal Cuando dice Cuando decimos clientes El cliente Inclusive puede ser uno Porque muchas veces Uno monta un proyecto Pues para uno Cuando uno se hace Esas preguntas Uno muchas veces Es testarudo Y sabe que Si uno quiere Digamos Porque a mí me gusta Mucho el tema De comunidades Yo voy a montar Un tema de comunidad Yo sé que las comunidades Ya están quemadas Y que todo el mundo Tiene una comunidad Y que va a ser muy complicado Pero cuando uno Va a montar un proyecto Propio O lo que sea Uno tiene que soñársela Primero Pues uno tiene que soñar A qué quiere llegar Y ya en el camino Uno va adaptando Realmente Qué es lo que quiere trabajar Si lo hace Desde el código Si lo hace Desde el diseño Si le mete El trabajo Desde las redes sociales O si le mete El trabajo Desde el SEO Entonces lo primero Que es La escucha Es escucharse A uno mismo Realmente a dónde Quiere llegar Esto es un concepto Muy personal Y un consejo La verdad En el momento Que estén haciendo Un proyecto Traten de aislarse Un poquito De lo que ustedes creen Y vayan a las herramientas Que hay en internet Google ofrece Muchas herramientas gratuitas De tendencia Como Google Trends Como la herramienta De palabras claves Para Google Hay herramientas gratuitas Por fuera Que son SEMrush Que es una empresa rusa Que te ofrece Una investigación De mercado decente En la que puedes Enfocar un poquito Mejor Los contenidos De tu sitio Entonces digamos Que empezando por ahí Ese sería el ideal Tener muy claro Cómo está buscando La gente Lo que yo quiero Cuál es la cuota De mercado que tengo Inclusive Empezar a analizar Un poquito La competencia Esta es una herramienta De las que he hablado Un poquito ahora SEMrush Todas tienen Versión gratuita SEMrush Les permite mirar Por ejemplo En un grupo De palabras claves Cuáles sitios Están liderando Cuál es la cuota De mercado Cuál es el alcance De búsquedas mensuales Si el proyecto Es viable O no es viable Para vivir De pronto De adsense O de publicidad De terceros Si la están buscando O no Hay muchas más Hay muchas más Pero Pero esto Lo bueno Diría yo ¿Por qué Llegamos hasta acá? Long tail El long tail Quiero hacer un Paralelo del long tail Con homingbird Que es la actualización Nueva De google Para los que no saben Un poquito del funcionamiento De google Google hace actualizaciones Cada x tiempo Empezaron con caffeine Después llegó Panda Después llegó penguin Acabamos de hacer una penguin 2.0 Y estamos ahora en homingbird Homingbird lo que busca es Ser un poquito más preciso Y más veloz En entender las búsquedas Más complejas Caffeine lo que buscó En su momento Era ser más rápido En la indexación De los contenidos Y las otras actualizaciones Que vieron después Trataron de limpiar Un poquito Los resultados de búsqueda Sobre todo el spam De la manipulación De esos resultados De búsqueda A través de técnicas Oscuras Que se le conocen Como black hat No sé si son Si están relacionados Con el término Pero Yo peleo un poquito Y difiero con un poquito Del término Porque se dice que Black hat Es aquel que manipula Los SERPs Para tener resultados Y el white hat Es el que está Con todos los lineamientos De google Para hacer las cosas mejor Y entregar un mejor contenido Para mi a la larga Todos manipulamos las SERPs Pues de una u otra manera Entonces Yo me quedaría En grey hat ¿No? Estando en un término gris ¿El long tail qué es? El long tail es tratar De acaparar ese mercado De búsquedas Y de nichos De mercados Más específicos Voy a tratar de hacerlo Con un ejemplo Por ejemplo Ustedes que están aquí En Campus Party Una cuota de ustedes Seguramente buscó Hoteles en Medellín De pronto los que no tuvieron Acampada O por X o Y motivo No tuvieron carpa El primer día Cosa que no sucedió Entonces Unos buscaron Hoteles en Medellín Los resultados Fueron generales Seguramente fueron Mirando uno Y otro Y otro Otros buscaron Hoteles Campus Party En Medellín Otros sabían El lugar de la ubicación Y buscaron Hoteles Campus Party Plaza Mayor Hoteles cerca Plaza Mayor Y de ahí para adelante Ustedes van viendo Que el número de palabras Que se están usando Se vuelve una frase Muy larga Entonces la idea Es tratar de aprovechar O tratar de pensar Como el usuario Y decir Es muy posible Que el usuario Busque más fácil Mi hotel Que está cerca Del Plaza Mayor Y que hay Una serie de eventos Que se están presentando En todo el año Entonces yo voy a aprovechar Esa cuota de mercado ¿Por qué? Porque la gente Que hace búsquedas De larga cola Tiene un porcentaje De conversión Muchísimo más alto Que el que hace Una búsqueda genérica Porque esa persona Está en un momento De ansiedad Y tiene un porcentaje De compra mucho más alto De compra o de suscripción O de lo que sea el objetivo Aquí tengo una gráfica Pero Para complementar esto Aquí es donde hablamos De las emociones Hay que estar muy pendiente De lo que está pasando Con nuestro nicho de mercado Por ejemplo A nivel personal Esta época del año Es la mejor Para la comunidad nuestra Ahora les vamos a mostrar Un pantallazo De la Analytics De todo el año 2012 ¿Y por qué lo digo yo? Digamos que El público nuestro Es un público Que es muy Novelero Chismoso Entonces por este año Por esta temporada Hay una cosa que llama Protagonista de nuestra tele ¿Sí o qué? ¿Qué hacemos nosotros? Contamos todas las noticias De protagonistas El que va a salir El que va a entrar El video Todo Y eso nos dispara A nosotros las visitas Entonces es mucho Jugar con las emociones De la gente E intentar Posicionar ese tipo De temas En Google Sí Muy bien Esta es la gráfica De las que le hablaba De Lontel Si ven la parte superior Son las palabras Una sola palabra Por ejemplo Teles Esa palabra te puede dar Cualquier cantidad De resultados genéricos Es muy Muy difícil Yo diría que Imposible Hoy en día Posicionar Un término Como ese Pero si se dan cuenta Cuando va bajando La posibilidad De conversión Es mucho más alta Porque el usuario Sabe específicamente Lo que quiere Otro ejemplo sencillo Yo juego fútbol Yo quiero buscar Zapatos Yo no busco zapatos Yo busco Los N90 De Nike Talla 42 En Medellín Es muy seguro Que los encuentre Y que mi opción De compra Sea mucho más alto Por eso Yo hago mucho énfasis En que trabajemos No una sola palabra clave No que enfoquemos Todo nuestro trabajo En una palabra clave Sino en que hagamos Una estrategia de contenidos Que esté relacionada Con nuestro primer término Y que de ahí Vayamos avanzando A nivel de palabras claves O de frases Un poquito más amplias Más específicas Vamos Ahora con la segunda parte Del proyecto Vamos a analizar Lo que queremos Aquí es donde empezamos A usar herramientas Inclusive la misma De SEMBRUSH O podemos usar Herramientas pagas De unos Maestros del SEO Que se llaman Hoy se llaman MOSS Antes se llamaban SEO MOSS Tiene una herramienta Que se llama MOSS PRO Vale 100 dólares El mes Pero si se buscan En internet Se pueden conseguir Hasta 7 meses gratis Buscando códigos La herramienta Te permite analizar Tu sitio Te permite analizar Un poquito De la competencia Te permite Inclusive Monitorizar Cómo está rankeado En palabras SEMRAS La empresa que les decía Ahorita de Rusia También la pueden usar Entonces básicamente En esta parte ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que yo quiero Trabajar el nicho De mercado de turismo Y que quiero posicionarme Con deportes extremos En Medellín Yo lo primero que hago Yo Antes de montar un sitio Es revisar Cuál es la cuota de mercado Que tiene esa búsqueda Si la cuota de mercado Es relevante Para mi nicho de mercado Y para Para el presupuesto Que tengo Y para el retorno De la inversión Que voy a hacer Apunto a él Una vez sé Que es rentable Voy a analizar Mi competencia ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo A través de estas herramientas Ustedes le entregan Ahorita las miramos A través de cualquiera De estas herramientas Sobre todo de SEMrush Ustedes le entregan Una palabra clave O una frase clave En este caso Él les muestra Un listado De las que están En el top 10 de Google Y a la vez Ustedes pueden ver Cuántas otras páginas Están enlazándolos A ellos Para saber Qué tan populares son Se usan Varias unidades De medida Por decirlo De alguna manera En el SEO Una de ellas Y la más sonada Por decirlo así Es la de Google Que es el PageRank Me imagino que muchos Lo han escuchado Se dice que está en declive Yo lo sigo usando mucho Usualmente me funciona Para tratar de adivinar Cuál es la relevancia De un sitio Moss También tiene Una serie de algoritmos Que es el DA Que es el Domain Authority Que nos dice Cuál es la autoridad Del dominio como tal Y tenemos el PageRank Que nos dice Cuál es la autoridad De la página A nivel de enlaces A nivel de servidor Cómo está de vecinos Si ha recibido spam Si tiene Banderas rojas Por código malicioso Entonces vale Mucho la pena ¿Quién conoce el PageRank? Leante la mano A los que conocen El término Bueno El PageRank Es un ranking De 0 a 10 Donde el 0 Es una página Que o es baneada O no tiene calidad En los leaks Entrantes y salientes O acaba de comenzar ¿Ah? O acaba de empezar Acaba de empezar Acaba de nacer el proyecto O cuando acaba de empezar Un proyecto Porque el proyecto Está nuevo Porque no tiene Casi contenido ¿Cierto? A medida que usted Va avanzando En el PageRank Se dice Pues nosotros creemos Que si es verdad Que la página Es más relevante Con otra De acuerdo A los links que salen A los links que entran Y al contenido En el sitio A que el contenido Realmente es relevante Para el usuario Desde el motor de búsqueda Antes Google Lo que hace es que Ustedes tienen una página Yo tengo otra Digamos que mi página Tiene un PageRank alto Y hablamos de lo mismo Digamos que me le da Un poquito de relevancia Para ponerlo por encima Solo es eso Ok El cuento El cuento de los proyectos web Y la parte de SEO Es algo Yo lo asumo mucho Y lo relaciono mucho Con la parte personal La parte de negocio La parte de marca La parte de Goodwill Es exactamente igual Si ustedes tienen Un proyecto web Y tienen una buena relación Con el rubro En el que están atacando Ustedes pueden hablar Con amigos Y pueden hacer contactos Para decir Estoy montando un proyecto web Porque no me das Un poquito de apoyo Porque no me das Una mención en tu sitio En la parte de noticias Es muy similar Lo que es la historia De un proyecto web A como es la clasificación De nosotros Como personas Y a nivel de negocios Entonces Eso puede ser Una fortaleza Si tienes una buena capacidad De comunicación Verbal Con otras personas O si eres capaz De ir a otro sitio Y decirle Yo soy este Yo tengo esto Puede ser Inclusive puedes Tomar fortalezas A partir de las debilidades De tus competidores Ahorita vamos a hablar Un poquito De lo que no se debe hacer Y como optimizar Un sitio Y todo lo demás Pero la idea Es que vayan Cuando estén en su proyecto Miren un poquito La competencia Si tienen algún error Del que ustedes Se puedan agarrar Háganlo Y si ven Que están haciendo algo bien Traten de hacerlo mejor De eso se trata Estas son las herramientas Que les he comentado Ahorita La de la araña Es Screaming Frog EHRF Es una herramienta Supremamente buena Para analizar Enlaces Y todo lo demás MOS Que fue la que les comenté Ahorita Es bastante buena 100 dólares Se pueden conseguir Hasta 7 meses gratis Majestic SEO También nos sirve Para analizar enlaces Analizar competencia Hacer inclusive Una pequeña investigación De mercado Optimiza Aquí vamos con la parte interesante En un proyecto como tal Vamos a hacer optimización Sobre un sitio Lo básico Y lo inicial Para un proyecto Un dominio Un dominio Que tenga Dentro de lo No es lo más importante Pero si se puede Ojalá que tenga Dentro del dominio Una palabra clave Se dice que Google Está golpeando Un poquito Lo de los TLDs Yo no lo he visto La verdad Y tengo proyectos Muy nuevos Que he posicionado Fácil en 3 meses Con palabras claves Dentro del dominio Que el dominio Hable de la marca Un poquito Que con solo el dominio Sepamos de que se trata El proyecto Eso lo recomiendo yo En la parte de hosting A veces somos muy amarrados Y buscamos el hosting Más barato Y resulta y pasa Que el hosting De nosotros En los vecinos Que tenemos Tenemos un sitio De póker Otro de Viagra Uno de porno Y otro de pornografía infantil Ese sitio no va Para ningún lado Por más que lo optimicen Por más que le hagan Porque por la IP La tercera generación De la IP Que se llama ¿Cómo es? ¿Se? No me acuerdo Bueno No tengo el nombre No me acuerdo en este momento El tercer rango De la IP Es como la parte Más importante Cuando estás compartiendo Sitios En un hosting compartido Traten de investigar Majestic SEO Tiene dentro De sus herramientas Tiene una que se llama Neighbors Ellos te dicen Cuáles son los sitios Que compartes Y cuáles tienen De pronto Denuncias por spam O lo que sea Entonces vale la pena Que cuando vayan A contratar un hosting Así sea que el proyecto Sea bueno Traten de meterse Un poquito más La mano al drill Si es para hacer pruebas Hay muchas opciones No recomiendo nada Porque uno nunca sabe Y que el servidor Este cercano Como al público objetivo Un ejemplo Nosotros Teníamos el servidor En Canadá Luego nos pasamos Para Estados Unidos Y luego Como por estrategia De la comunidad Nos pasamos Para Holanda Tenemos el servidor Una empresa holandesa Cuando pasó esto Digamos que ganamos En ciertos aspectos Que realmente Queríamos apuntarle Pero perdimos en otro ¿En cuál es el otro? En que perdimos Cerca de 10, 15% Del tráfico Solamente porque pasamos De tenerlo en Estados Unidos A pasarlo a tener En Holanda Bueno En el SEO hay Los que hacemos Un poquito de SEO Somos profesionales En el cuento No expertos Aquí no hay expertos Nos encargamos De varias partes En el sector Hay una parte Que es la auditoría SEO Que me gusta Y hay una parte Que es arquitectura A nivel de SEO Para un proyecto Es una de las partes Que más me gusta Y de las que más hago Yo recomiendo Yo lo hago en mi oficina Nosotros tenemos Un ventanal grande Y usamos sticky notes ¿Quién sabe Que son sticky notes? Muy bien Y tratamos De hacer un brainstorming Acerca De cuál sería La estructura jerárquica Del proyecto Y eso lo hacemos Teniendo Nuestro poder La investigación Que hicimos Anteriormente De palabras claves Como sabemos ¿Cuál es la cuota Del mercado Por esas palabras Que tenemos Podemos armar Una jerarquía básica Un consejo Sencillo Que todos cometen El error Traten de darle Al menú principal Nombres Mnemotécnicos De lo que hacen Si por ejemplo Mi empresa es De turismo extremo Entonces Supongamos Que tenemos Un enlace Que es inicio Otro que es parapente Otro que es kayak Otro que es espeleología Tratemos Tratemos de ser No simplemente Servicios O nosotros Visión Visión Nadie quiere eso Ni siquiera Al buscador Le importa Entonces tratemos De tener Muy en claro Eso Si vamos a usar Un menú desplegable Tratemos de que sea Puede ser implementado En HTML5 No le metamos Código A la araña Del buscador Que de pronto No va a poder leer Como un javascript O algo así Tratemos de hacerlo fácil Para todos Esta parte Es muy importante Porque esta parte Es la que te puede decir Cómo te van a llegar Las visitas Cuál va a ser Las palabras O las frases Que más tráfico Te van a traer Y usualmente Ese tráfico Debe ser Yo recomiendo Que el que sea más rentable Para la empresa No el que más búsquedas Tenga Sino el que tenga Un mayor número de rentabilidad Para la empresa Todo depende del proyecto Y del rubro Pero esa es mi Consideración Y los stikings No funciona muy bien ¿Por qué? Porque puedes estar Reemplazando Puedes hacer una segunda Investigación Y mirar la competencia Que está haciendo En esa investigación De mercado Te puedes encontrar Con un nicho Que no tenías Ni idea que existía Que de pronto Tú querías vender Catering En envigado Y resulta que El catering No está en envigado Sino que La gente se está Orientando más A Sabaneta Porque el nicho Está virgen Y no hay Como quien lo haga ya Entonces Es importante Hacer esta arquitectura De la información Con lo que tenemos De investigación De mercado En la arquitectura También es importante O sea O lo pensamos Desde el lado Del motor de búsqueda O lo pensamos Pues aunque pese las dos O lo pensamos Desde el lado Del usuario Nosotros personalmente La estructura Del sitio nuestro Es una estructura Fractal ¿Alguien sabe Que es un fractal? Un fractal Es una figura Que se repite Muchas veces Y al final Es la misma figura Es como Un cuadrado pequeñito Y juntas cuatro cuadrados Y es un cuadrado grande Entonces lo que hacemos Es que es un foro gigantesco Pero Dividido por sus foros Y te entras a ese foro Y es un subforo ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la manera Que nos permite De controlar el contenido De tenerlo lo más segmentado posible Lo más organizado posible Para el usuario Por supuesto La arquitectura De la información De un sitio Depende del tamaño De lo que queramos abarcar Es muy diferente Un portal como el colombiano A un portal De una zapatería Va a llegar a ser muy diferente Hablemos de cositas Un poquito más técnicas Pero básicas Hablemos de las metadescriptions Algo básico Que todo el mundo Debe hacer Títulos y descripciones Diferentes para todas las páginas Los títulos Y las recomendaciones 70 caracteres Yo uso un poquito más Aunque dicen que Que si es de más de 70 caracteres El buscador Google Puede coger el título De otra parte Pero hasta el momento No me ha pasado Y lo pongo en 7580 Porque Bing Muestra hasta 80 Y hay proyectos Que aunque no lo crean Pueden pegar bien en Bing Y por favor Cuando pongan un título Ustedes han visto Que hay unas páginas Que en el título Ponen puntos Dos puntos El nombre de la página Dos puntos Punto Eso no sirve Eso no se ve feo Eso no se ve bonito Incluso la gente En el buscador No va a poner punto Dos puntos El nombre de la empresa El nombre de lo que está buscando Dos puntos Punto Entonces eviten eso Que es el error más común Cuando uno Pues en este punto No Nunca a la sobreoptimización En los títulos Y descripciones Entiendan que el título Es tratando de decirle Al buscador Por qué palabras clave están En la descripción Es para las personas Para llamar a que las personas Les llame la atención Mi resultado de búsqueda Entonces Seamos naturales No digamos Para Pente en Medellín En Envigado Para Pente cayendo en Medellín Para Pente para Medellín No, tratemos de hacer Una descripción Congruente a lo que Estamos vendiendo No sé Para Pente en Medellín Salidas cada ocho días Más de siete años En experiencia Cosas que le den fortaleza A la empresa Y que le llame Al usuario A hacer click a eso Vamos rápido aquí Los headings Los headings Son los que se llaman H1 ¿Tienen dudas? Gracias Mira uno Hubo una época Que decían que los metatags Ya no los tenían en cuenta Para nada en Google ¿Qué hay de eso? Las metakaywords Es diferente Las keywords Que eran las palabras claves Que usaba la gente Que abusaba de ellas Que ponía balón Balón azul Fútbol Fútbol americano Fútbol Fútbol infeliz Esas son las metakaywords Ya no se tienen en cuenta Bing las tiene en cuenta Pero no trabajamos para Bing Pero Bing las tiene en cuenta Negrito Buenas Una pregunta ¿Qué tan cierto es Que uno tiene que utilizar Todos los H Para que haya Una optimización Que uno se puede saltar Por ejemplo de H1 O H3 De una No Mi recomendación es Si vas a usar Todos los H Úsalos todos Porque es En orden jerárquico Yo uso el proyecto Solamente hasta H2 A veces hasta H3 Si el proyecto lo amerita En la comunidad nuestra Lo que hacemos es Que el H1 Lo utilizamos para El título del post Y el H2 Lo utilizamos Para la descripción Del foro Donde está ubicado ese post Para los que no están Relacionados con el término Headings Es simplemente Darle la jerarquía A los contenidos Entonces cuando la araña Del buscador Entra Cuando mira un H1 Le dice Este tiene mayor relevancia Cuando mira un H2 Dice bueno Este tiene menor relevancia Y así sucesivamente Continuemos Las imágenes No seamos perezosos Cambiemosle el nombre A las imágenes No subamos la imagen Como DC105.jpg Eso no quiere decir nada Pongámosle De lo que quiero vender Zapatos Grises Mocasin .jpg O pongámosle zapatos Lo que sea Tratemos de usar Un título en la imagen Y una etiqueta Alt ¿Saben lo que es Una etiqueta alt? La que te permite Ver el nombre de la imagen Y la del título Perdón Sí Y la del título Que te permite Cuando no carga la imagen El servidor Te permite ver De que se trata Entonces dentro de lo posible Usamos el nombre De la imagen Que sea relativo Al contenido Que estamos trabajando Flash Quiero que miren la pantalla Flash No lo hagan No lo hagan Nunca Jamás Ya no Ya murió Ya pasó su cuarto de hora Pesa mucho Es lento El usuario se cansa No quiere esperar Ustedes tienen 10 segundos 8 segundos Para captar La atención Del usuario No le metan Flash a sus sitios Por más que el cliente Les diga Que él quiere un sitio Que tenga 17 colores Que sean intercalados Y que tenga Una sombrilla Que vaya cayendo Con Rihanna No lo hagan Pues no acepten Proyectos así O díganle Que no se puede En este cuento El cliente Nunca tiene la razón O que lo diseñen Que lo diseñen Para un page Bueno esto es algo Sencillo Realmente es un archivo TXT En el que ustedes Le dicen al buscador O al spider Del buscador A la araña Que contenidos Quieres que te Que te indexe Y que no Que agentes del buscador Quieres que lleguen Y que no Yo sinceramente Lo uso muy poco Yo uso el htaccess Es un archivo Que está por ahí En el servidor Porque a veces Llegan nuestros amigos Los hackers Que quieren hacer Inyección de código Entonces tú le dices Llavecita ¿Sabes qué? Yo no quiero que ingreses A mi panel administrativo Pero yo te doy la ruta Entonces Dentro de lo posible Usarlo para cositas básicas De pronto para no indexar Carpetas de imágenes O cositas así Pero ya para cosas Más delicadas Yo recomiendo El htaccess RSS y simap ¿Quién sabe Que es un rss? Levanten la mano Por favor ¿Quiénes reciben Correos electrónicos Porque están suscritos A un periódico Un blog Una revista Etcétera Etcétera Bueno eso es un rss Básicamente es un sindicador De contenidos Que lo que hace Es que envía A través de un archivo De xml Esos contenidos frescos ¿No? Es importante Tenerlo en el sitio Les voy a contar Una estrategia Que seamos nosotros Nosotros sindicalizamos Todo el sitio Por partes Por foros Y cuando un usuario Montaba un contenido Inmediatamente Nos lo tiraba a twitter No a la cuenta oficial Sino a unos robots Que configuramos ¿Para qué? Porque cada vez que Tiras un enlace Por twitter Twitter te envía Alrededor de 35 robots Para que te indexen El contenido Ahora Nos tocó Desactivarlo un tiempo Yo creo que incluso Todavía está desactivado Todavía está desactivado Porque tuvimos Un problema de indexación Entonces Cuando Un usuario O una persona X Cogió esos RSS Los acomoda Al sitio de él Entonces Los 400 temas Que en el foro Se crean diarios Porque se crean 400 Él los indexaba Y lo posicionaba Por encima De nosotros Nos tocó Desindexarlo Porque nos dimos Cuenta de eso Hasta que Encontremos como La solución Del problema De indexamiento Entonces Como tenga mucho cuidado Con los RSS Porque Personas Y nuestro pueblo Lo que hacen Es robar el contenido El sitemap Básicamente Google tiene una herramienta Que se llama Webmasters Que también la tiene Bing Y la también la tiene Yandex Baiduno Ese sitemap Lo que nos dice Es cuál es la estructura Del sitio Y cuál es el contenido Fresco que va llegando El sitemap A mi forma de ver Es muy útil Para el administrador Del sitio Porque te permite ver Cuál es la salud De tu proyecto Cuáles son los contenidos Que estás tirando Cuál puede ser Contenido duplicado Que es muy penalizado Hoy en día Entonces Es importante tener Un sitemap Dentro del sitio Esta es la herramienta Para webmasters Es como la clínica De los sitios web La que te dice Cuál es la salud De tu sitio Si le han hecho De pronto en algún momento Inyección de código malicioso Si de pronto Tu sitio no lo está Indexando el buscador Tu puedes forzar Tu puedes forzar un poquito Dentro de él Si quieres usar Los microdatos Hoy en día Ahorita les explico Un poquito más de eso Puedes hacer A través de Pruebas a través De la herramienta Inclusive La herramienta Te dice Por qué palabras claves Estás teniendo impresiones Estás teniendo Un poco de visitas En fin Salud del sitio Muy importante Se instala muy fácil Se puede cargar Con un archivo Con una etiqueta Dentro del sitio Vale la pena Que lo usen Al igual que Analytics Que creo que no lo puse Una parte muy importante Hoy en día Sobre todo Por el tema De los móviles Es la velocidad De carga De un sitio web Se le llama WPO Por lo que dicen Las siglas Que es Web Performance Optimization Hay herramientas Una es de Google Otra es de Yahoo Hay una que Combinan los dos Que se llama GTmetrix O algo así No me acuerdo Ustedes pasan El sitio La obra del sitio La copian La pegan Se la ponen En el buscador De estas herramientas Ellos le dan Unas recomendaciones Las recomendaciones Son de carácter Muy técnico Pero vale la pena Hacerlas Tanto en el sitio Como en el servidor Para optimizar Los tiempos de carga Recuerden Que un sitio Que es muy lento Hay que pensar Un poquito en el usuario Y el usuario Se va a cansar Y se va a ir Entonces La conversión Va a ser menos El Google Authorship Han visto A veces que hacen Una búsqueda Y se ve la foto De alguien En la página De resultados Bueno eso es El Autorank O el Google Authorship En donde el usuario Simplemente pone Una línea código Que hace referencia Hacia la red social De Google Que se llama Google Plus Y Google Empieza A darle autoridad A este personaje Según los contenidos Que está escribiendo Entonces le da Un poquito más De relevancia Nosotros que trabajamos Con SEO Y muy usualmente Si haces una búsqueda De algún término De SEO En inglés Está Danny Sullivan Ram Fishkin Muchos Grandes del SEO Que ya tienen Una autoridad Con Google Más Entonces Primero La imagen Aumenta un poquito El CTR Que es la intención De click Del usuario Que está haciendo La búsqueda Pues porque Es más atractiva Entonces vale la pena Que empecemos A jugar un poquito Con Google Plus Yo sé que muchos Dicen que es un pueblo Fantasma Ya no es así Ya hay buen contenido Vale la pena Que entren Y lo visiten A ver Cómo les parece Y todo el contenido Que generen Tírelo Hágalo un más uno Tírelo por el Google Plus Porque Google Le da relevancia A ese contenido Para indexarlo Yo quiero que Si se pierden En alguna parte Pueden hacer preguntas No tenemos que esperar Hasta el final Esa no es la idea Entonces cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Cualquier aporte Más que bienvenido Yahoo, Bing, Google Y no recuerdo Quién otro Se unieron hace Unos dos o tres años Y sacaron Schema.org O Schema.org Que básicamente Trataba de Que los administradores De sitios web O los webmasters Le dieran un poquito Más de información Acer del contenido Que estaban Compartiendo Estos son los microformatos De los que se habla O los microdatos Que fueron evolucionando Donde vos le puedes decir Al buscador Si el contenido Que estás compartiendo Es una receta Si esa receta Tiene un tiempo De preparación Si tiene unos ingredientes Entonces las personas Cuando ven el resultado Ven algo como esto Si ven las estrellitas Allá arriba O ven que tienen Cuántos reviews tienen Que son comentarios De las personas Acerca de esa receta O puedes ver La foto del autor O puedes ver La fecha de publicación En fin Se usan Para qué tipo De proyecto se usa Lo he visto Para recetas Películas Lo he visto Para Alguien lo ha visto Para algo más No recuerdo Fútbol Lo he visto Para Eventos En fin Vale la pena Que si tienen un proyecto De esa índole Investiguen un poquito más Toda la documentación Está encima.org Usualmente son atributos Que hay que usar Es muy fácil de implementar Lo pueden probar En las herramientas Para webmasters Antes de salir al aire Este es el pantallazo Que yo les decía Miren este pico que hay Este es del 2012 Si vemos allí El número de páginas vistas Estamos hablando De 26 millones de páginas vistas Es decir Es un proyecto exitoso Cuando vemos en octubre Es lo que yo les decía Es aprovechar el momento De tu público Entonces en el caso de nosotros Es el Por ejemplo Este tipo de De programas Como protagonistas Por ejemplo O por ejemplo Cuando se inventan chismes En Twitter No sé si se dieron cuenta Que Mataron a Raycon En Twitter Este tipo de contenidos Hay que aprovecharlo Uno lo que hace es Como son Como es contenido Solamente para red social Nosotros lo que hacemos Es que lo convertimos En noticias En una noticia En desarrollo Así digamos Que es mentiras Pero la gente Se lleva a tu tráfico Desde la red social Entonces por eso Tenemos picos Como ese Allí de la izquierda Y picos como este De casi un mes No solo se usan En proyectos independientes Medios Bastante tradicionales Del país Lo han usado Casos como el del Yo de Arroyo Que lo mataron Tres, cuatro, cinco, seis veces Hacía parte de esa estrategia ¿No? Tratar de estar En el índice de búsqueda Antes que los competidores Pues me parece Para un medio tradicional Una práctica mala Pero bueno En este cuento Todo vale Aquí le puedo hablar Jorge Nada Chimba Está muy bien Estructurada Estás muy Digamos que estás muy avanzado En el tema de SEO Dos preguntas Para cada uno Para vos ¿Cómo te ha ido En la última No sé si te has dado cuenta En los últimos El último mes quizás Con el cambio De no provide ¿Cómo te ha ido con eso? Porque digamos que Dentro de mis resultados Bajo un 80% El ver Qué palabras claves Orgánicas tenía A diferencia de pago Entonces me gustaría Saber como en este caso Y la pregunta Y la pregunta Para Juan Es cómo Manejan El tema De digamos Un poco La ilegalidad Del contenido Que ustedes tienen De cara a SEO Porque digamos que Uno hacer SEO Para sitios De piratas O sitios Guares Digamos que no es Como un SEO Tan avanzado Y cómo se hace En el Surf Para no estar Con la pelea Continua Del DMS Para que no Los estén borrando El contenido Y que no Ok Para darle un poquito De contexto A lo que nos dice Jorge Google está Encriptando las búsquedas Por decirlo De alguna manera Y los que nos dedicamos A este cuento Teníamos acceso A través de la herramienta Analytics A través de que Palabras claves Estaban ingresando Los usuarios A nuestros sitios Se dice que El otro año Marzo Abril No vamos a poder Ver ninguna de ellas Yo lo trabajo Jorge A través del Análisis de contenidos Trato de usar Si ves en Analytics Tú ves La parte de contenidos Ves todos los contenidos Puedes usar Una segunda dimensión Que es la landing page O la página de aterrizaje Obviamente Esto no es un dato exacto Pero yo me puedo dar cuenta Cuáles son los Los sitios Que mejor están funcionando También Con estos cambios Últimos Me penalizaron Dos sitios Tres sitios Yo tengo una red De blogs De 16 sitios Tres de ellos Me los penalizaron Y muy claro Por contenido duplicado O copyright Pues o derechos de autor Y los otros dos Por No había relevancia De contenido Es decir Nos dedicamos a hacer Cien posts Diarios Perdón Un post Tres posts Diarios De 100 palabras Optimizamos Un poquito La densidad De palabras Títulos Descripciones Y dejábamos Un enlace Si una fuente Relevante En inglés Eso me funcionó Durante un tiempo En los últimos Dos meses Chami Entonces Mi recomendación Si van a hacer Un proyecto web Que les guste el tema Que puedan sacar Contenido fresco Original Cosas que le ayuden A la gente Traten de hacer Enlaces A fuentes Que le amplíen Un poquito más La información Al usuario Y ya está Entonces Respecto a lo que dice Jorge Jorge es una persona Que está llegada A la comunidad nuestra Inclusive Ese logo Fue el primer logo De Agale Pués Fue en un concurso Y ese concurso Se lo ganó Jorge Ese es el logo viejo Pues eso va a ser mucho tiempo Para ahí seis años ¿Cierto? Cinco años Seis años cumplimos en octubre ¿Qué pasa? El que pregunta Nosotros manejamos Un contenido Que es muy delicado Para contextualizarnos RCN nos ha denunciado Doce veces Y Caracol Trece veces Por derechos de autor Hay una ley En Estados Unidos Y Canadá Que se llama DMCA Se firmó hace doce años Una ley que se llama Digital Millennium Copyright Act Les conté ahora Que nosotros cambiamos De servidor Precisamente la estrategia Fue esa Que no nos molestaran más Por derechos de autor Desde que estamos en Holanda Ya van a ser dos años Creo que son dos años No nos han molestado Por derechos de autor Sino una sola vez Y fue por unos videos De pornografía Y fue porque era Una empresa De Holanda Entonces Digamos que los Los correos Por derechos de autor Ya son nulos Estoy hablando De un cero por ciento De los diez correos Que me llegaban diarios Depende Depende de donde está el servidor Depende Pero estoy hablando Del servidor de nosotros Que está en Holanda Y está en una empresa Que si van a montar Contenido De ese estilo Que no se lo recomiendo Porque es una pelea diaria La empresa se llama Les web Por si les interesa Y Entonces lo que hace La gente Para desindexarnos El tema Es que manda Un formulario a Google Diciendo Que el contenido Es duplicado O que el contenido Lo tienen el derecho A un tercero Y Google Lo que hace Es que lo desindexa Solito Sin necesidad de decirnos A nosotros O lo bajan O les tumbamos la página El mayor ejemplo De este tipo De sitios Es Taringa Que yo sé Que muchos Lo conocen Y Taringa Tiene muchas demandas Encima Y estoy seguro Que le llega Cualquier cantidad De derechos de autor Otra cosa Es que Cuando pasa mucho Eso con un contenido Que Google Te lo desindexa Google te desindexa La zona por completo Entonces lo que hacemos Es crear una nueva zona Dentro del foro Que Google La reconoce como nueva La indexe como nueva Y ahí empezamos a generar El nuevo contenido De esa temática Bueno Esta parte A los que les gusta el SEO Los que están interesados En el SEO El link building La estrategia De generación de enlaces Es una de las que más Le preguntan a uno O inclusive Por la que más contratan Realmente no es algo Tan difícil Requiere tiempo Requiere un poquito De pelar la cara Ya yo no hago estrategias De cara ocultas Con herramientas Que te permitían Crear sitios O sitios satélites Que hacías Cien sitios Con cien posts En dos horas Yo no aconsejo eso ya Eso funcionó Hace algún tiempo Yo lo he probado todo La verdad Hoy en día Mi recomendación es Contenido bueno De buena calidad Buena comunicación Es fácil enviar un correo A un bloguero Atrás de su formulario De contacto Y decirle Que Que tienes un contenido Muy bueno Que tienes una infografía Que tienes un estudio Ese tipo de contenidos Vale la pena Vale la pena Tener en el sitio Para que Otros sitios Nos empiecen a reseñar Y recuerden Que entre más sitios Te estén reseñando Ojalá de tu mismo Ojalá de tu mismo nicho De mercado Mayor relevancia Te va a dar Google Más arriba Vas a estar en el índice De búsqueda Esta es la otra forma De trabajar el SEO Les hablamos del SEO Desde el motor de búsqueda Y acá hablamos del SEO Desde la emoción Vamos a poner el ejemplo De fútbol al revés Quiero que miren esos números Estamos hablando De un alcance De dos millones Solamente En una semana Cierto De las personas que ven Que se hace Con fútbol al revés Hay alrededor de 22 personas Montando contenido En Facebook Y lo que hace Jugar con la emoción De la gente Entonces Se inundó tal estadio Entonces ponen Al jugador Con un delfín Y eso se vuelve masivo Lo copia el tiempo Lo copia el colombiano Y eso se vuelve Pues viral Impresionante Entonces Vuelvo y lo digo Jugar con las emociones De la gente Sabemos que tenemos Que tenemos un público Muy futbolero Entonces lo que le hacemos Es darle duro Todo el tiempo Pues al menos Yo no Sino como los moderadores Pues del sitio En la estrategia De contenidos Tratar de pensar en Ayer dieron una charla Unas chicas del colombiano Perla Toro Y Catalina Montoya De Transmedia Entonces tratar de pensar En Transmedia Para nuestros sitios Se busca Es Una fluidez De contenidos Donde Se maneja como Contenidos líquidos En la parte multimedial Que tengas videos Que tengas Charlas en audio Que se llaman Podcast Que tengas Imágenes Que tengas memes Que tengas No sé La mayor cantidad De contenido Relevante Para diferentes Tipos De públicos Orientados a tu nicho Que crees que puedan funcionar Yo no sé si reconocen Ese pantallazo Pero ese pantallazo Es De Google Analytics Entonces miren Los tres primeros Calificaciones De el sitio web Que estamos mirando Entonces estamos hablando De Facebook Twitter Y Youtube Estamos hablando del SEO Que el SEO no llega O que las visitas no llegan Desde el motor de búsqueda Sino que llegan Desde una interacción social Y miren la cantidad De visitas que tenemos Pues como a la derecha Para cerrar Antes de que hagamos Unas preguntas Mi consejo Hagan No lean tanto No vean tanto video Hagan más Hagan pruebas Traten de ofrecer Buen contenido Traten de ser relevantes Para el usuario Trabajen la parte móvil La cuota de mercado Todavía no es Diría yo Pero lo va a hacer Y lo va a hacer Dentro de muy pronto Entonces traten De optimizar un poquito Los sitios Para la parte móvil Recomendaciones de CMS Wordpress Drupal Un poquito más avanzado Con un poquito más De programación No trabajo con Joomla No tengo nada En contra de él Pero no lo uso Ni lo usaré Aunque no tenga nada En contra de él Piensen mucho En el tiempo de carga Del sitio Revisen el tema Del servidor Y ahora si Preguntas No alcanzamos Pues como a ver Toda la presentación Pero yo creo Que antes de las preguntas Les quisiera mostrar Un video Bueno un video Sino 45 segundos Y es el proyecto nuevo Que se viene para fútbol Al revés Creemos que va a ser Un éxito Porque ninguna página Lo ha hecho Y es que vamos a pasar Todo el contenido Que hay en internet A televisión Entonces digamos Que ya Estamos como una firma Estamos revisando Una parte Como legal Pero quiero que vean Eso tiene audio Quiero que vean Es Que es posible Ampliar el mercado Entonces El mercado de fútbol Al revés Siempre ha sido Internet Internet Y crece y crece Pero no vemos Hacia donde Más Como avanzar Entonces es como Una nueva Apuesta que tenemos Vale la pena Que sepan Que todos los Que están participando En el programa Se convocaron A través de la comunidad De fútbol Al revés Entonces es hacer Un poquito De sinergia En la parte Web Y en la parte De la vida Real Estos promos Estos promos Ya los estamos Viendo en internet No podemos decir El canal Pues por donde vamos a salir Porque aún no es oficial Pero digamos Estamos muy cerca De lograrlo Y es La veracidad Es el trabajo Que estamos haciendo Diario Lo único Que está pendiente Y es Inclusive lo que nos dijo Jorge Y es como Mirar como la parte Legal Y eso es lo que Nos ha tenido Como un poco Frenados Porque al revés La han cerrado Por ahí 6 o 7 canales De YouTube Entonces si así es En internet Como será en la televisión Que es un poco más Digamos Que lo aprieta más De la parte legal Eso es lo que Nos está faltando Y eso es Digamos Lo que nos tiene Frenados Para ya Pasar o migrar A este nicho de mercado Lo que nos faltó De la presentación Actualizaciones de Google Lo miramos ahorita Un poquito En un minuto En Café En el 2010 Mejora la velocidad De indexación De los sitios Panda En el 2012 En febrero del 2012 Noviembre del 2011 Lucha contra el spam El contenido duplicado Creo que es al revés Bueno Penguin Sobre optimización Llegó Penguin 2.0 Que trabaja Sobre optimización De palabras claves Y no recuerdo lo otro Tenemos ahora Screaming Frog Y Colibri Que lo que busca es Básicamente Lo que quiere Hummingbird Colibri Es Como se están haciendo Más búsquedas Desde la voz Y se están usando Frases largas Palabras de larga cola El lograr entenderlas Inclusive que el usuario Pueda tener una conversación Natural con el buscador De que manera Que si vos buscas Pizzería en Medellín Te lleva unos resultados De búsquedas Referentes De geolocalizados Y que si en el segundo En la segunda Búsqueda Dices con terraza Que el buscador Sea tan inteligente De relacionar Tu primera búsqueda Con restaurantes Que son pizzerías Que tienen terraza Que están en Medellín Eso es lo que quiere Tratar de llegar Hummingbird Es un poquito De inteligencia artificial Yo creo que lo van a Lograr rápido Por todos sus algoritmos Y toda la big data Que tienen Eso es básicamente Preguntas ¿Cómo puedo determinar Que afecta Mi PageRank? ¿Hay alguna Tipo de aplicación Mediante la cual pueda Él nos pregunta Que cómo puede determinar Cómo nos afecta El PageRank De nuestro sitio Herramienta No, yo creo que Sentido común Vos tenés Herramientas gratuitas Como los Webmaster Tools Para saber Qué sitios Te están enlazando A vos Esos sitios Que te están enlazando A vos Dependiendo Si el enlace Es tu follow O no follow Que es algo Que tienes que ver Ellos te pasan Un poquito De ese jugo Del PageRank Que ellos tienen Entonces tú puedes ver Si estás haciendo Las cosas bien Si tu PageRank Va subiendo Y si esa subida Es directamente Proporcional Con los sitios Que te están enlazando Si empieza a caer Es porque seguramente Una red de blogs Satélites Que apunten A un segundo satélite Y el segundo satélite Al tuyo Ya no vale la pena Herramienta como tal No conozco Vos puedes medir tu PageRank Sí Con una herramienta Como SEO, Chromo Cualquiera de ellas Pero herramienta Para medirlo Gracias Mira, mi pregunta es más bien Hacia el negocio Quizás es un poco Como muy personal Pero tengo bastante curiosidad Su sitio genera Ingresos exclusivamente A partir de la publicidad Y si es de la publicidad Ustedes usan AdSense Porque como AdSense Tiene ciertos bloqueos Por ejemplo Por la incidencia De derechos de autor No les han bloqueado Esa cuenta también Incluso a mí me pasó una vez Por eso es como Que quería preguntar Bueno, depende Recuerda que aquí No estamos hablando De un proyecto en particular Estamos haciendo Un paralelo de pronto Análisis en el tema De redes sociales y emociones Un sitio web se puede O el modelo de negocio De un sitio web Puede ser muy amplio Yo uso AdSense En varios proyectos Puedes usar otro Otro tipo de publicidad Hay publicidad en texto Que se llama Intex Advertising Que hay sitios como Hotworks Como Infolinks Puedes usar publicidad Por CPA Que es para conseguir Leads Que la puedes conseguir A través de Adyal Tienes publicidad A través de Has visto los acortadores De URLs Entonces vos en redes sociales Puedes usar un acortador De URL Que te lleva una página De aterrizaje Que te muestra publicidad Durante 5 segundos Y te lleva otra En fin Para generar dinero En internet Sin tener la venta De un producto físico O inclusive un servicio O un producto virtual Hay muchas maneras Hay que tener cuidado Hay muchas estafas También Hay empresas que llegan A un punto Como una pirámide Suben Se quiebran Y chau pescado Puedes tener 10 mil dólares Que no te los van a dar nunca Vea A nivel personal Pues a nosotros En la comunidad Nos han cancelado Yo creo que me quedo corto Si decimos 70 cuentas De AdSense ¿Ves? Es impresionante ¿Qué pasó? Antes Nosotros manejábamos El AdSense por E-Frame Lo que hacíamos era Creábamos una página De aterrizaje X La llenábamos con RSS Cargábamos el anuncio allí Y lo tirábamos Pero desde que Google Cambió las políticas Google tenía Como 21 políticas Para AdSense Y las cambió todas Para una Para una sola política Entonces cuando vos Incumplías un párrafo Ese párrafo Quería decir que Incumplías la política Completa Porque era una sola Entonces de eso Se pegaban Para cancelarte La cuenta de AdSense Entonces ¿Qué pasa? Hay paute fácil O sea Hay un montón De empresas Que te cargan Nosotros ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que La semana O dentro de 15 días Vamos a firmar Un acuerdo Con una Central de medios La central de medios Lo que hace Es administrarle El presupuesto A una empresa X Pero en general Son grandes Para invertir Tanto en internet Tanto en televisión Tanto en el medio Impreso Lo que hacemos Es que nosotros Metemos la página nuestra Que es absolutamente exitosa Y que ellos Nos la articulen Con un paquete comercial Bueno Se nos acabó el tiempo Muchas gracias a todos Cualquier duda Ya saben A través de nuestras cuentas De Twitter F.A.R.U.J. O.Kareniu Y muchas gracias Por la asistencia Aplausos Aplausos Aplausos